Lorena, pase un ritmo, es que me voy yo Ven palo en palo, ay ven bailalo Recóbalo, ay recóbalo Y la ropa es la abuela, es que me pido Lorena, pase un ritmo, es que me voy yo Ven palo, ay ven palo, ay ven palo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo